¿Qué otra perspectiva ves para los próximos días? Mira, yo creo, como te digo, Fernando, de que vamos a hacer historia este año con el Cordero Candelareño. Entonces, yo estoy viajando a Sana y ya compré pasaje el día lunes para ver la forma de buscar más productos. Ya estoy viendo el lunes y el día miércoles para traer más productos porque es verdad que tenemos bastante expectativa por el Cordero Candelareño. Ya, ¿el Cordero va a volar entonces ahí? Sí, sí. Aparte de eso, tenemos también... Tú sabes que el Mundo Sur está siendo oficiado por una mina, ¿no? Por el Tauber, que es la mina que casi está en el sur, ¿no? Y ha sacado unas servilletas, unos mantelitos en las cuales regala a todo el público. Le dice, ¿qué sería de la parrilla sin el Cordero Candelareño? Ya. Entonces, y dice, bueno, a ver, digamos, minas, ¿no? Y estaban caminando rojo por acá y regalan esas servilletas, ¿no? O sea, ¿lo de la mina se está agarrando en nuestro Cordero? Sí, están haciendo la publicidad con el Cordero. Están aprovechando, están aprovechando. Sí, sí. Tendríamos más Cordero si hubiera más agua, hay que decirles. Eso, ¿no? Bueno, las pobres chicas no tienen nada de la culpa, pero... Y están haciendo nuestra publicidad. En parte, como te dije, no, que si hubiera más agua, ¿no? Pero en parte, como te digo, al menos están haciendo que nuestro producto, quizás sea un producto emblemático nuestro, esté saliendo más a Lima, ¿no? Ya lo van a conocer más, ya está saliendo más, ¿no? Pero el problema es que no tenemos cantidad de Cordero como para abastecer a Lima. Sí, 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 el problema es que no tenemos. Pero yo creo que haciendo un esfuerzo más adelante, yo creo que se puede hacer tener una crianza, a ver, ¿no? Para que una forma de abastecer, ¿no? Porque yo creo que, como te digo, va a ser historia el Cordero Tandabeño acá en Istura. Bueno, igual podría ser el Zapoy en Cara, la cosa también es utilizar a introducirlo nomás. Igual también está con la aceituna. El otro año me estaban hablando de Pro Olivo para hacer un concurso de aceitunas, para tener un plato a base de aceituna para acá, para Mr. Oro Tandabeño. Ya, pero ¿hay platos con base de aceituna? Además del pulpo de olivo, ¿qué más se puede hacer? No, sí, hay un montón de platos que se puede hacer. Y si no, fusionar uno, hacer una creación, una fusión de la comida tandabeña con un plato, con una comida mediterránea que usa bastante olivo, ¿no? Bueno, usar un pollo, todo lo que es pollo mediterráneo lleva aceituna y aceitunas de olivo, ¿no? Entonces es cuestión de fusionar con una comida tandabeña, ¿no? Tratar de ver, de darle un toque, ¿no? Ya, perfecto. Hay que estudiarlo eso. Perfecto. Gracias por estar con nosotros. La mejor de las suertes allá con la gente. Y que dejen en alto el nombre de Tacna. Ya, gracias, Fernando. Gracias a Radio 1 que siempre está apoyándonos en la publicidad, apoyándonos moralmente. Y gracias, Fernando, nuevamente ya estamos en otro momento. Bien, muchas gracias. Magali, ¿qué más tenemos ahí? El mundo sureño. Así es. Nosotros vamos a desplazarnos en el gran mercado. Ahí vamos a encontrar la delegación de Tacna que también ha venido con un grupo vitivinícola, también olivicultores. Así es que nosotros vamos a traer temas. En realidad estamos muy gustosos. Es una servilleta muy grandecita. Dice Sauter Perú, zona sur, porque nosotros estamos en el mundo sur, Arequipa, Moquehuaytayna. ¿Y qué otro restaurante hay ahí? En ese lugar está el restaurante turístico de Arequipa. A ver, permíteme un momento. Ojo que ayer algunos noticieros en Lima estaban diciendo en la televisión que el cordero candarebeño viene a destronar al chancho al palo. Era la campaña que se había iniciado ayer. Claro, ayer se inició así. Por eso decidimos iniciar el programa con la Glorieta Tacneña para mencionar esto, porque eso salió a nivel nacional y para nosotros fue un gusto, considerando también que la Glorieta esté en un lugar privilegiado, está al frente del escenario en plena esquina. Y bueno, la expectativa es esa. Ellos están preparados, como te mencionaron, se están abasteciendo, están viendo también traer el cordero para ver en estos 10 días que quedan. Ya he iniciado a mistura. Así es que yo en realidad más las servilletas que te están regalando por donde aquí allí te están diciendo que vayas a comer el cordero, que el mejor cordero es candarebeño, realmente les augura. O sea, las servilletas que se están regalando ahí, que son de regular tamaño, que me dices tú, ¿no las regalan en el stand de ahí, las regalan por toda la feria? Claro, por el mundo sur. O sea, porque esa servilleta no dice es de la Glorieta, la servilleta dice que sería de la parrilla tacneña sin el cordero candarebeño. Entonces, mundo sur es donde estamos, Salma, Arequipa, Moquegua, Souter Perú, Prominas. Y así está toda la zona sur. El tema es que eso lo debió hacer la región y no la mina. Ah, no, definitivamente, pero ellos se están aprovechando porque están acá en el mundo sur y repartiendo... Claro, la mina se está lavando la cara con el cordero. Claro, Fernando, pero... ¡Vivos, vivos! Pero es nosotros más. A mí me da gusto porque también están marcando posición, no solamente con lo del cordero, sino también con lo del olivo, porque han traído olivo, aceituna en crema, y lo más interesante es que Don Giuseppe ha venido con aceituna granel y están ahí, ellos marcan la diferencia porque la aceituna está en unas vasijas, en unos cilindros grandes, o sea, en unos baldes, y está así, grande. La gente va, coge y prueba y compra. O sea, prueba y compra, no hay duda. O sea, no está empaquetado como para que vayan a picar, no, está ahí para verla. Ahora, ¿cómo es esto de lo...? La comida provoca. Sí, ahora, sí, además que eso se vende a granela, y la gente sabe, ellos tienen local en Lima que están en el Minca, ¿no es cierto? Sí, 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 en Minca, en Minca están ellos. Es muy bueno ya porque han ingresado a algunos restaurantes y la feria no solo sirve para que la gente venga a conocer, sino para que los distintos restaurantes puedan buscar proveedores, y están buscando proveedores de calidad. Y la gente que está acá está preparada con el brochure para entregar productos ya por kilos, entregar por mayor, ¿no? La idea es eso, darse a conocer. Y bueno, Tana está haciendo eso. Por eso yo me voy a desplazar ahora mismo para conversar con ellos porque estoy en otro mundo.